Mónica y yo comenzamos este viaje hace 7 años y hoy hemos decidido unir nuestras vidas en matrimonio. Al principio solo nos veíamos después del trabajo o en los fines de semana, de Roma a Hidalgo, de Hidalgo a Far, de Far a Roma y así me la pasaba. Lo que siguió fueron los mejores momentos de nuestras vidas hasta la fecha. Poco después supimos que estábamos destinados a estar contigo. Estar contigo me ha hecho mejor personal. Te amo. Hoy frente a todos nos prometimos ser marido y mujer para siempre. Un brindis por la vida que es sagrada, el amor dulce y tierno, la felicidad que nos merecemos y el dolor que nos hace humanos. Salud. 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 Salud.